Muchos de vosotros me preguntáis si es posible utilizar Calilinus sin necesidad de virtualizar porque hay muchos casos donde tenemos un PC de bajos recursos, un PC que funciona lento, un PC que es antiguo Entonces en este vídeo hoy os tengo preparado lo siguiente Tengo un PC con Windows y tengo aquí un Calilinus que como estáis viendo no está virtualizado ni con VirtualBox, ni con VMWare, ni con nada similar Yo aquí puedo utilizar Calilinus utilizando el menor número de recursos posibles Entonces básicamente pues bueno esto es un Calilinus como estáis viendo sin ningún problema Podemos pues instalar por ejemplo paquetes, bueno apt update, podemos autorizarlos en repositorios Podemos instalar herramientas como Hydra por ejemplo, como Nmap Por ejemplo yo voy a instalar Nmap y vemos que funciona Tenemos Nmap ya disponible desde mi Windows utilizando un Calilinus Y por ejemplo vemos que yo puedo utilizar Nmap contra cualquier equipo que se encuentre dentro de mi red interna Vamos a ver una prueba, yo por ejemplo hago un escaneo de puertos sobre este equipo Que es un equipo que tengo por aquí en casa Y vemos que funciona, vemos que podemos sin ningún problema hacer escaneos de red Pues esto chicos, esto vamos a hacerlo con Docker Todo paso a paso, os voy a enseñar primero como instalar Calilinus en Docker desde Windows Y luego también os voy a enseñar como podemos mantenerlo Como podemos pues por ejemplo autorizarlo Como podemos pues guardar información Como podemos convertir dicho contenedor de este Cali en una imagen Y todo voy a intentar explicarlo para quienes no tengan ningún conocimiento sobre Docker Vamos a ver lo básico, básico, básico para poder mantener un Calilinus en Windows Sin necesidad de consumir demasiados recursos Pero antes de ello tenemos un mensajito de nuestro sponsor Rayola Networks Si estás pensando en montar una página web Rayola Networks es tu solución De hecho nosotros confiamos en Rayola Networks para poder alojar nuestra academia Además de ser nuestro patrocinador oficial Nos ofrecen distintas tarifas de hosting SSD Por tanto tenemos una alta velocidad asegurada dentro de nuestra página web Además con estas ofertas podremos tener un 20% de descuento en contrataciones anuales Junto al registro o traslado de un dominio gratis Lo cual permite tener todo lo necesario para comenzar con un hosting Mas un dominio a un precio realmente económico Para los seguidores del canal Tanto si queremos un único dominio, si queremos más de un dominio Tanto dependiendo del almacenamiento Es decir, si queremos crear una página web Estas ofertas son ideales Además también como podemos ver dentro de su página web Cuenta con un soporte de 24 horas tanto por teléfono como por ticket Así como 30 días de garantía Soporte para WordPress Una alta velocidad SSD muy importante Y también certificado SSL incluido También en caso de que cuentes ya con otro proveedor Y quieras hacer el cambio Rayola Networks nos ofrece la migración gratuita Así como también backups automáticos cada día Y tutoriales y recursos gratis Porque también tenemos más detallada la información Las distintas tarifas dependiendo de nuestras necesidades Tenemos desde la tarifa más básica Que sigue siendo muy completa Hasta una tarifa mucho más avanzada como puede ser la Pro Así que en definitiva Si quieres crear una página web Rayola Networks es ideal Bueno pues vamos a comenzar con la instalación de Docker Paso a paso Y luego ya vamos a ver como podemos importar Calilinus en Docker Vale Ya que estoy en Windows Acabo de eliminar por completo todo lo de Docker Todo lo que tenía ya configurado Está todo desde cero Entonces hay que hacer un paso previo que es el siguiente Vamos aquí al buscador Y ponemos lo siguiente Ponemos características En Windows tenemos un menú que es este Activar o desactivar las características de Windows Que esto básicamente sirve para poder pues activar Algunas configuraciones extra Que en este caso son muy importantes Vamos a bajar hasta abajo Y entonces hay que activar esto Subsistema de Windows para Linux Esto de aquí Subsistema de Windows para Linux Lo activamos Y luego también tenemos que tener activado esto Plataforma de máquina virtual Que ya por defecto debería de estar activado Pero si no lo tenéis también lo activáis Una vez hecho esto Simplemente vamos a darle clic en aceptar Y ahora ya vemos como comienza con la configuración Esperamos un poquito Y listo Ya lo tenemos Una vez que esto haya finalizado Os recomiendo reiniciar el equipo Entonces yo en mi caso lo voy a reiniciar Y continuamos Y listo Ya lo tenemos Ya acabamos de reiniciar mi equipo Vale pues ahora mismo lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Vamos a abrirnos un terminal Vamos a abrirnos un terminal de PowerShell Ahí está Y vamos a instalar WSL WSL básicamente es subsistema de Windows para Linux Esto me va a permitir poder correr Linux desde Windows Entonces bueno vamos a ver esto un poquito como se instala Que es súper sencillito Yo lo único que debo hacer es lo siguiente Poner el comando WSL Guión guión Instal Lo ponemos así tal cual Ponemos esto Esperamos un poquito Y bueno se nos debería de estar instalando Ubuntu Y bueno pues ya automáticamente Bueno se nos debería de estar ejecutando Yo en mi caso ya tengo Ubuntu Ya podemos ejecutar comandos de Linux Tenemos una distribución de Linux Que como estáis viendo es un Ubuntu en su última versión Pero claro que pasa aquí Que esto no es KaliLinux Ahora yo si quiero ejecutar KaliLinux Tengo dos opciones O bien ir a la tienda de aplicaciones De Microsoft Vamos aquí a la tienda de aplicaciones Y ponemos KaliLinux Ponemos aquí KaliLinux Y lo podremos instalar Esto es una posibilidad Vamos aquí Y tenemos un Kali Que podemos instalarlo Y podemos ejecutarlo exactamente De esta forma Desde el terminal Esto es una opción también recomendable Se puede hacer Yo prefiero más utilizar Docker Para mi Docker es una maravilla Me encanta utilizar Docker Entonces yo os voy a enseñar Como utilizar Kali desde Docker Así que vamos a cerrar todo esto Y vamos al navegador Vamos aquí al navegador Y vamos a poner Docker instalar Vamos a instalar Docker Bien Aquí tenemos este primer enlace Que es además el link oficial Vamos aquí Y bueno Aquí tenemos básicamente Pues dos requisitos Para poder instalar Docker O bien con WSL Activado Cosa que ya lo hemos hecho O con Hyper-V Yo en mi caso Lo hago con WSL Creo que es bastante sencillito Y es como lo hemos hecho En esta ocasión Aquí tenemos este botón Vamos a darle a Docker Desktop for Windows Y vamos a bajarnos Docker Perfecto Una vez aquí Vamos a bajarnoslo Por ejemplo En descargas Nos lo descargamos Y por aquí tenemos El paquete de instalación Doble clic sobre él Y procedemos con su instalación Y listo Esperamos un poquito Y nada Esto tardará más o menos Unos 5 minutos Bueno Aquí nos sale Estas dos opciones Yo os recomiendo todo Dejarlo activado Recordar esto Activarlo Utilizar WSL En lugar de Hyper-V Porque nosotros Es lo que estamos utilizando Estamos utilizando WSL Aquí damos en OK Y nada Esperamos un ratito Y listo Ya terminó Ya tenemos aquí Docker instalado Nada Vamos aquí a darle en Close Y hay que hacer algo muy importante Fijaros que tenemos Bueno El paquete de instalación fuera Esto vamos a quitarlo Aquí tenemos un acceso directo de Docker Ahora mismo Si yo abro el terminal No vamos a poder ejecutar comandos de Docker Si yo por ejemplo Ejecuto comando como Docker Images por ejemplo En principio no va a funcionar Porque Docker debe de estar abierto Nada Hacemos doble clic En este acceso directo Y bueno Se nos abre esta adorable ventanita Que además aparece en uno Un pulpo Una ballenita Un pingüino Bastante adorable por cierto Y nada Aquí vamos a aceptar Estos términos y condiciones Aceptamos esto de Docker Y ahora ya se nos debería de abrir La aplicación en sí Listo Ya lo tenemos Nada Aquí tenemos una Una pequeña encuesta Y listo Ya tenemos Docker Fijaros aquí abajo que pone Engine running Está ya funcionando Docker Vamos ahora a cerrar el terminal Y abrirlo otra vez Y ahora ya sí Si yo ejecuto por ejemplo Comandos de Docker Como por ejemplo El comando Docker Images Ya funciona bien Ya tenemos ya todo listo Para poder ejecutar Un contenedor de Kali Linux Vamos a ver esto un poquito Como se haría Hay una web Que yo os la recomiendo Al 100% Que es la web de Docker Hub Hay que poner Docker Hub así Tal cual Docker Hub es básicamente Pues un banco De imágenes de Docker Básicamente una imagen en Docker Es digamos una forma De empaquetar Una aplicación Ya sea un Ubuntu Un Kali Linux Un servidor de Apache De Engine Envases de datos Básicamente eso se puede Empaquetar en imágenes Entonces yo lo que voy a hacer Va a ser utilizar Una imagen de Kali Linux Aquí tenemos este maravilloso Buscador Vamos aquí a poner Kali Linux Así Tal cual lo ponemos Y bueno Vamos a bajar un poquito Veis que tenemos Ubuntu Tenemos Bueno tenemos pues muchas aplicaciones Arch Linux Etcétera Vamos a buscar este Kali Linux Kali Rolling Entramos aquí Y bueno básicamente Aquí tenemos este comando Docker Pool Kali Linux Kali Rolling Yo con el comando Docker Pool Puedo obtener una imagen De lo que yo quiera Por ejemplo vamos a copiar Bueno este comando Vamos aquí a copiarlo Y simplemente hacemos Este comando Docker Pool Kali Linux Kali Rolling Ejecutamos este comando Y ahora pues bueno Kali Linux Se nos estará descargando En forma de imagen Bueno esperamos un poquito Y listo Ya lo tenemos Ahora si yo ejecuto El comando Docker Images Fijaros lo que tenemos Por aquí Tenemos ya la imagen Ya preparada De Kali Linux Ya con esto Yo puedo ejecutarlo Sin ningún problema Ahora ya A continuación Vamos a ver únicamente Como podemos mantener Nuestra imagen de Kali Siempre actualizada O con algunas personalizaciones Vamos a verlo paso a paso Bueno os comento Ya tenemos aquí la imagen Entonces si yo quiero Ahora utilizar Kali Linux Básicamente tenemos Un comando Que es el comando Docker Run Guión It Y ponemos el imagen ID Ya sea completo O por ejemplo Yo puedo poner 4B7 Y Docker también Lo va a entender Si yo ejecuto Este comando Voy a lanzar Un contenedor De Kali Linux Lo ejecutamos Y esto es un contenedor Ya esto es un Kali Y yo aquí Ya puedo instalar Cualquier herramienta De hacking De Kali Linux Sin ningún problema Pero hay que tener en cuenta La diferencia Entre imagen Y contenedor Es decir Esto es una imagen Si yo quiero Utilizar esta imagen Pues debo desplegar Un contenedor Entonces el contenedor Se despliega así Con el comando Docker run it Y luego ponemos El imagen ID Entonces ahora ya Estamos dentro De un Kali Yo pues bueno Aquí puedo primero Autorizar los repositorios Autorizamos los repositorios Y ahora pues bueno Ya podemos proceder Con la instalación De cualquier herramienta Por ejemplo APT install Mmap Hydra Por ejemplo No sé Vamos a comenzar Pues instalando Estas dos herramientas Esto bueno En principio Ocupa 500 megas Porque esta imagen De Kali Pues viene prácticamente Sin nadie instalado Es decir No tiene apenas Dependencias No tiene apenas Paquetes Entonces al principio Si que vais a tener Que instalar bastantes cosas Bueno lo que yo Recomiendo es eso Ir instalando Todo lo que vayáis Necesitando Y luego en cuanto Esto termine Vamos a convertir Este contenedor En una nueva imagen Para que todos Estos cambios Persistan Entonces cada vez Que yo instale Alguna cosa nueva O haga alguna Modificación O añada algo A mi contenedor Lo que yo os recomiendo Es ir convirtiéndolo A una imagen Bueno Esperamos a que esto termine Vale perfecto Pues ya terminó La instalación Que pasa Que yo ahora Por ejemplo Si ejecuto El comando Hidra Pues bueno Hidra funciona Si también por ejemplo Ejecuto el comando DNMap También funciona Es decir Yo aquí ya Pues tengo un Kali Que podemos utilizarlo Para hacer ataques Vale ¿Cuál es el tema? El tema está Que esto básicamente Funciona todo A nivel de comandos Es decir Estéis pensando Vale Si yo quiero utilizar Alguna herramienta Con interfaz gráfica Por ejemplo Si yo quiero utilizar Bursuit ¿Cómo lo hago? Pues hombre Yo ahí os recomiendo Pues ir compaginándolo Con tener por ejemplo Bursuit O herramientas Que tengan Interfaz gráfica Pues a través De Windows Es decir Yo por ejemplo En mi Windows Pues tengo por ejemplo Instalado Bursuit Es un ejemplo Bursuit funciona Con interfaz gráfica Entonces cualquier ataque O cualquier cosa Que yo quiera hacer A través de la línea De comandos Voy a poder hacerlo Gracias a tener Kali en Docker Pero si quiero Emplear alguna herramienta Con interfaz gráfica Ya debería de considerar La opción De instalarlo En Windows Pero bueno Que sepáis que La mayoría de las herramientas Al menos las más utilizadas También están disponibles Para Windows Como puede ser por ejemplo Bursuit Entonces yo si estoy Haciendo por ejemplo Hacking web Pues ahí ya puedo recurrir A Bursuit Sin ningún problema Y luego el resto De las cosas que yo haga Desde el terminal Podemos hacerlo por aquí Por ejemplo Que también queremos utilizar Netcat Pues bueno Netcat en principio No viene instalado Pero bueno Si que podemos también Instalarlo Es decir Sería tan fácil Como poner el comando APT install Y hay que poner esto Netcat tradicional Ponemos esto Y ya pues bueno Ya también tendríamos Netcat Así podemos también Recibir reverse Por ejemplo Ahora si me pongo En escucha por un puerto Por ejemplo NC-NLVP Por ejemplo Por el puerto 4.3 Pues bueno Netcat también funciona Es decir No vamos a tener ningún problema Vale Ahora que ocurre aquí Claro Que pasa Que si yo por ejemplo Salgo de este contenedor Vais a ver lo que ocurre Si yo hago un exit Ahora mismo Si yo ejecuto el comando Docker imágenes Tenemos la imagen inicial Pero esta imagen No tiene Estas modificaciones Que le hemos estado haciendo A nuestro contenedor El contenedor Se encuentra aquí Si ejecuto el comando Docker ps-a Se encuentra aquí Porque hemos salido de él Hemos ejecutado el comando exit Y entonces el contenedor Se encuentra aquí En segundo plano Se encuentra Digamos Guardado Claro Si yo quiero pues Este contenedor Salvar toda la información Pues yo lo que os recomiendo Es ejecutar el comando Docker commit Entonces Ponemos Docker commit Docker commit Y vamos a poner Este contenedor Que es Bueno pues tiene Este nombre Ponemos esto Y por ejemplo Vamos a llamarle Kali atacante Por ejemplo Y aquí ponemos Lates Para indicar que Va a ser pues La última versión Bueno si yo ejecuto esto Pues ahora mismo Vamos a convertir Este contenedor De docker De Kali El contenedor Donde yo instalé Hidra Donde hemos instalado Nmap Pues esto lo vamos a convertir En una imagen Y listo Ya terminó Vamos a Hacer ahora el comando Docker images Y fijaros que tenemos Una nueva imagen De Kali Que es Bueno Aquella imagen Que ya si que contiene Esos últimos cambios Que le hemos hecho Vamos a hacer un Docker run it Y por ejemplo Vamos a poner 1.3.3 Que es como empieza Este imagen ID Hacemos este comando Y ya tenemos otra vez Aquí Kali Pero ya tiene Nmap instalado Y también tiene Hidra Y también tiene Pues por ejemplo Netcat También Veis que Netcat Funciona todo Sin ningún problema Y listo Por aquí ya Como estáis viendo Ya tenemos Nuestra imagen de Kali Actualizada y guardada Para poder utilizar Un contenedor De dicha imagen Siempre que queramos Y cuando queramos Pues guardar El estado Del contenedor Siempre podremos recurrir Al comando Docker commit Para ir creando Nuevas imágenes De la última versión Que tengamos Os recomiendo Que las versiones Anteriores Por ejemplo Si yo aquí Pues voy creando Nuevos Kalis Por ejemplo Claro Esta versión Va a ser Un poquito antigua Entonces Bueno Simplemente Tenemos el comando Docker RMI Y podemos ejecutar Esto De por ejemplo Pues esta imagen De Kali Atacante Si yo ejecuto esto Pues eliminamos La imagen Como lo estamos viendo Entonces bueno Básicamente Así es como yo puedo Tener un Kali En Windows Sin necesidad De virtualizar Un sistema completo Como puede ser En VirtualBox O VMWare Y esto pues lo hace Realmente interesante Para aquellos equipos Que tengan bajos recursos Equipos que sean Un poquito antiguos Equipos que Funcionen un poquito Como funcionan Pues bueno Podemos hacerlo esto Sin ningún problema Esto se puede hacer Desde Windows Como hemos hecho En este caso O todo Desde Linux Es decir Imaginaros que tenemos Una máquina Anfitrión Que es a Linux Pues simplemente Hacemos el comando Apt install Docker.io Y con eso ya Desde Linux También tenemos Todo Docker Ya funcionando Sin ningún problema Y el resto De los pasos Serían exactamente Iguales Así que nada Cualquier duda Que tengáis Estaremos ahí a tope Para intentar ayudar Pero que sepáis Que tenemos grupos De Telegram Y de Discord Que estamos más activos Por ahí Todo está en la descripción Del vídeo En estos grupos Estamos ahí en comunidad Para estar ayudándonos Y también charlando También estamos en directo En Twitch Dos veces a la semana Más o menos Para hacer hacking También ahí en comunidad Y en directo Y también tenemos Academia Formula Hacking Si queréis aprender ahí De forma estructurada Y por orden Y está en la descripción Del vídeo Ahora ya No me entretengo más Nos vemos En otra ocasión Hasta la próxima